La economía azul es una propuesta orientada a contabilizar los recursos naturales como lo que son, fuentes de ingresos económicos y alimenticios para las personas en todo el mundo. La propuesta que trae el programa de liderazgo en esta convocatoria de 2016 es un cambio de paradigma en el crecimiento económico que la región del sistema recifal mesoamericano está teniendo hoy. Tenemos que empezar a dejar de considerar los océanos como fuente inagotable de recursos, como basurero y empezar a optimizar la explotación de los recursos que al fin y al cabo están sustentando la economía de toda la región. Las personas deben comprender y hacer lo suyo, este término relativamente nuevo. Por ello es fundamental capacitar tanto a jóvenes estudiantes como a docentes y empresarios del país. Les invitamos a que entren en nuestra página web www.liderazgosan.org que se descarguen el formato de aplicación y que nos cuenten quienes son y por qué ellos pueden formar parte de este cambio y quieren formar parte de este cambio. Los requisitos es que sean profesionales, nos interesan periodistas, comunicólogos, biólogos, ingenieros, empresarios, tomadores de decisiones que estén en su inicio o mitad de carrera profesional, es decir, que ya tengan una experiencia previa y que nos cuenten cuál es su idea, cuál es su solución ante este cambio que les estamos proponiendo. El proyecto dura un año y los costos de movilización, alimentación y hospedaje de las personas seleccionadas son financiados por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Por lo tanto, la convocatoria está abierta para presentar la propuesta del proyecto hasta el 15 de junio de 2016. Para aplicar a la beca, ingrese a la dirección que aparece en pantalla. Ana Michelle Lozano, UTV. ¡Gracias!